Música ¿Qué hace? Sí, voy a probar la cerveza de aquí A ver qué tal A ver qué tal, vamos a ver su expresión ¿Está muy rica? Sí ¿Está rica? A ver, yo, yo, yo A ver ¿Está rica? Sí, 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 está bien rica Pero no sabe ni siquiera cerveza Está algo como mantequilla, ¿no? Bebido como mantequilla Sí Está bien rica, voy a ser adicta de esto ¿Qué? Capí, voy a cortar eso Está súper rica ¡Sí, sí, sí! Capí, voy a grabar Ellos Entre Big Green ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde lo encontramos? ¡Miren! Ahora vamos a ver si encontramos el lugar para ponernos pies y podernos sentar. Vamos, hasta lo van a ver ustedes. Vamos a comer ahí, yo creo. Uno, dos, tres. ¿Dónde creen que estamos? Estamos emocionada, porque desde hace mucho ya teníamos ganas de venir a este restaurante y la verdad no tenemos idea de que aquí estaba. Pero ya. Y ahora venimos aquí, estamos aquí en Luba. Miren. Vamos a disfrutar de estos ricos camaranchitos. ¡Adiós! 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 ¡Givesme pero, Ś... ¡EXHAB! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¿Qué es el gorrito? Hola, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Hola. Pues ya está casi por terminar nuestro día aquí en Univerza. Nuestro tour. Tour 2017. ¡Ah, caras! Les damos las gracias por acompañarnos en una aventura más. Todavía siguen muchas cuando nos van a acompañar. Mucho. Mucho. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que me está gustando? ¿Todo? 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 ¿Qué raíz te gustó más? ¿Qué raíz? ¿De juegos? El de los Minions. ¿El de los Minions? ¿El de los Impos? Sí. A mí también. Todos me gustaron. Pero me gustó más tu compañía. Ay, ¿qué decir? ¿Eso por el otro video o algo? ¿Cuál video? ¿En donde dije que estaba hablando con mi novio? Sí. ¿O cuál? ¿Se quiere justificar de que estaba hablando con su novio? ¡Ja! ¿Qué? 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 Compramos algo para hacer próximamente un reto. Un reto. Tienen que verlo. Va a estar bueno. Esto se va a descontrolar. Hoy. ¿Tú? 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 Si le ponen música, yo me voy a poner a bailar, ¿eh? A ver. A que no baile. ¿A que sí bailo? A que no baile. ¿Cuánto me das? ¿O qué me das? Si me pongo a bailar. Si me pongo a bailar. ¿Qué gano? Tengo frío. ¿Hace frío? Yo no tengo frío. Actú calientito. No, pues que tremendo. Final personillo con nosotros. Por suscribirse. Por suscribirse. Manita arriba. Por suscribirse. Por suscribirse. Por like. Y sus comentarios. Les dejamos aquí las redes sociales. Lalalalalua. Ah, no es cierto. No es cierto. Sí les dejamos las redes sociales. Bueno pues Adiós